Música En los callejones desolados, las paredes manchadas como deslizados y ven el rechazo a la neoliberación Música Un lujo del suelo camina vagabundo, no le teme a nada pues se cree dueño del mundo Música Ropas aracientas, soledad, una sedicienta dentro de la ciudad, esperanza de espuma, ilusión de negar Música Sabes lo importante no es lo que ven los demás, es la fuerza activa que tú puedes usar para atrasar el camino donde quieres llegar Música Vida plástica, cabezas de metal, quítate el viejo disfraz y empieza a caminar, que con paz seguro muy lejos llegarás Música 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 Ropa que elegante y soledad, la bella durmiente dentro de la ciudad Esperanza de tu alma, ilusión de negar Sabes, lo importante no es lo que ven los demás Es la fuerza creativa que tú puedes usar Para atrasar el camino donde quieres llegar Pisa plástica, cabezas de metal Quítate el viejo disfraz y empieza a caminar Que con pasos de futuro muy lejos llegarás Muy lejos llegarás Muy lejos llegarás Muy lejos llegarás